Poeta, escritor y periodista mexicano, José Rosas Moreno era conocido como el poeta de la niñez, ya que cultivó la fábula e inició los ensayos de teatro infantil. Sus poemas están llenos de dulzura, bondad, nostalgia y melancolía. La mayor parte de su obra se encuentra en la recopilación Ramo de Violetas, en este destaca el texto La Vuelta a la Aldea, el cual da a notar la influencia que Gustavo Adolfo Béquer ejerció en su obra y poesía mexicana. José Rosas falleció el 13 de julio de 1883. Tiene un lugar en la Rotonda de las Personas Ilustres y una lápida en conmemoración ubicada en Lagos de Moreno, Jalisco.